Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Amigas, excompañeras de trabajo e integrantes del movimiento de profesionalización de enfermería encabezaron en Morelia una marcha para exigir justicia en el asesinato de Erika Cassandra Bravo Caro. Es lamentable, es muy triste, no es justo, o sea, es una chava, yo la conocí porque de hecho yo estuve con ella, o sea, más bien estuvimos juntas en el hospital, en el mismo hospital laburando, su mamá trabaja también ahí, y la verdad es un hecho muy triste porque pues era una chica buena, una chava de buenos valores, alegre, contenta, con sueños. Ella es hija de una doctora, compañera también del hospital, fue un hecho muy lamentable. Las personas que lo hicieron son unos animales, eso no es justo y queremos justicia. A la marcha que inició en la Plaza del Carmen, al Congreso del Estado, se unieron organizaciones ciudadanas en pro de las mujeres, quienes dieron a conocer que los feminicidios en la entidad ya alcanzan una cifra de al menos 85. El asesinato de Erika es una triste muestra de la crueldad y de los grados de violencia a los que estamos llegando. Se tenían contabilizados 85 casos solamente en lo que va del 2014. Para mí es un mensaje claro que le quieren dar a la juventud, un mensaje de que le paremos, de que ya es suficiente de manifestarnos, de que ya no se podemos hablar, que ya no tenemos pues libertad de expresión. Con gritos y consignas, los inconformes concluyeron su manifestación en el recinto de Palacio Legislativo, en donde se realizó la sesión extraordinaria y donde permitieron con orden la celebración de la misma. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.